No va a ser tan fácil, ¿no? No, no, porque al menos yo identifico dos debates importantes, no sé si tú tendrás luego uno más, ¿no? Por un lado está lo que ya se veía en la nota, ¿no? ¿Es la primera o es la segunda? Y por el otro lado es si efectivamente aquello sobre lo que el presidente Martín Vizcarra ha hecho cuestión de confianza está señalado en la Constitución. Pero para el análisis jurídico tenemos aquí a Delia Muñoz. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme a conversar sobre estos temas. Que primero hay que entender cómo funciona la Constitución. La Constitución es el cuerpo general jurídico que regula la convivencia social, que establece el control del poder entre un poder autónomo y otro poder, valga la redundancia. Por ejemplo, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, ¿no? Entonces hay que tener en claro eso. ¿Y cómo jugamos allí un rol los ciudadanos? Entonces, ahora se está planteando una reforma política. Y a la par se está utilizando otra figura jurídica que es de las relaciones entre el poder ejecutivo con el poder legislativo. Vayamos por partes. Tu primera pregunta es, ¿estamos en un mismo periodo legislativo, en un mismo periodo congresal? Para mí sí. Las personas han sido elegidas para el periodo 2016-2021. ¿No es un diferente gobierno porque haya tenido a dictar? No es un diferente periodo. Veamos, el presidente PPK renuncia y entra el vicepresidente a completar el periodo del presidente PPK. Es una segunda cuestión de confianza. Entonces, sí se podría, a continuación, si es que le deniegan este voto de confianza, no se lo dan, pues sí se podría disolver el Congreso de la República. Si estamos en una situación de crisis total del Gabinete, como lo establece la Constitución en el artículo 233. Entonces, a nivel congresal, también tenemos el periodo 2016-2021. Si se diera la causal de disolución del Congreso, estaríamos convocando elecciones para completar este periodo. Es decir, que los congresistas que están hoy día en este Congreso podrían presentarse. ¿Podrían presentarse? Claro, porque la prohibición constitucional aprobada es que no puede ser reelegido en el siguiente periodo. O sea, no en el 2021. Es decir, exactamente, en el que comienza en el 2021. En el que se vaya a ser ahora. Si tú asumieras que es un nuevo periodo, entonces en el de 2021 quedaría libre. Pero si tú mantienes la coherencia, que es un solo periodo presidencial y un solo periodo congresal, donde hay sucesiones para completarlo, todo queda en el mismo cajón, en la misma línea de interpretación. Y esa discusión va a ser generada, sin duda, ¿y quién la resuelve? ¿El Tribunal Constitucional? Para mí, como hubo una sentencia de discusión sobre este tipo de temas en noviembre del 2018, las normas permitirían que se pueda hacer una consulta dentro de la ejecución de este mandato del tribunal por el cual declara inconstitucional el reglamento del Congreso que establecía pautas para la ejecución del voto de confianza. Ahora, pero regresemos al inicio, porque hoy probablemente el primer ministro envíe este oficio al Congreso de la República sobre la cuestión de confianza motivado, ¿no? Ahí van a ir las motivaciones. ¿El Congreso podría decir que estas motivaciones no justifican una cuestión de confianza? Vayamos por partes. La Constitución prevé dos momentos en los que el premier puede pedir la confianza. La primera está obligada a hacerlo cuando asume el cargo, es el voto de investidura. La segunda está regulada por la Constitución también en un artículo más adelante, que dice que en cualquier momento puede ir a plantear su política de gobierno y plantear una cuestión de confianza. ¿Es cierto? Estaríamos en este segundo supuesto, una cuestión de confianza facultativa. Pero sobre cualquier materia hay que hacer también una lectura sistemática de la Constitución. El Poder Ejecutivo gobierna y hace cuestión de confianza cuando plantea políticas que son necesarias para el desarrollo de su gestión. Es decir, no basta con que presente un pedido de reforma constitucional, porque por sí podría ser declarado improcedente, ¿no? Tiene que haber una vinculación entre la política concreta que yo quiero ejecutar como gobierno con esa necesidad de reforma constitucional. Y eso es lo que ha hecho el presidente de la República, por lo menos lo dijo en su discurso de ayer. Ha dicho que presenta la cuestión de confianza por las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha anticorrupción. Habrá que ver cómo la sustenta el premier. Habrá que ver cómo la sustenta el premier. Además, hay otro tema, los proyectos de reforma por iniciativa legislativa del Ejecutivo ya fueron presentados. Y se supone que tiene que fundamentarse la confianza en el momento en el que yo le digo al Congreso, apruebame esta norma porque yo necesito ejecutar una política pública con ella, ¿no? Entonces estamos en una contradicción bastante especial que lo que hace es evidenciar la utilización constitucional de las diferentes figuras jurídicas para resolver una situación de conflicto de poder. A ver, vamos a entender mejor. Hace algunas semanas, hace algunos meses, se reúne esta comisión de alto nivel para hacer las reformas políticas. Las recibe el gobierno, el Ejecutivo las discute y las traslada al Congreso. Son 12 proyectos, si no me equivoco, una batería de 12 proyectos que se ha estado discutiendo, algunas se han archivado, el que ha causado más escándalo es el de la impunidad. Entonces el presidente ha dicho, no lo están discutiendo, no ha habido un diálogo, han habido desencuentros, no se han sentado en la Comisión de Constitución y deciden no participar del diálogo, eso lo vimos la semana pasada. Ahora, él dice, voy a presentar cuestión de confianza por estos cinco proyectos de leyes que están relacionados a la reforma política. ¿No son los que ya tiene el Congreso de la República? Tendrán que volverlos a presentar porque yo no entiendo cómo vas a hacer cuestión de confianza de un hecho ya pasado. Mira, lo que ocurre es que aquí se están mezclando dos figuras. Una cosa es la iniciativa de reforma constitucional, donde el presidente puede haber trabajado él el proyecto con sus ministros o haber convocado un comité de expertos y en gabinete dicen, para mí esta es la propuesta de reforma constitucional. La presenta y el Congreso la discute, no la discute, la aprueba, la desaprueba, etc. Si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional, que no le guste al presidente, no puede observarla, porque ese es el mecanismo establecido para la reforma constitucional. El presidente está mezclando su pedido de iniciativa de reforma constitucional con lo que es el apoyo del Congreso para la ejecución de una política pública. No sé si me... Han marcado estos proyectos de ley en una política pública. Exactamente. Eso es lo que va a tener que sustentar en este documento que envía el Congreso. Por eso pregunto. Porque si solamente fuera por reforma constitucional, el Congreso le devuelve la carta, nunca le da la cita al Premier y no entra a debatir esa situación que le están poniendo. Bajo esa lógica, entonces, uno se preguntaría el asunto de la participación política de las mujeres con paridad y alternancia, ¿qué relación podría tener con una política pública de lucha contra la corrupción? Yo estoy de acuerdo con que hay alternancia y paridad, pero ¿qué relación tendría con esta política pública? Tendrán que sustentarlo. Tendrán que sustentarlo, ¿no? No sé, o sea, han planteado varias cuestiones, han planteado el tema, por ejemplo, de la inmunidad, pero solamente la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, pero la inmunidad también es otra institución que está dentro de la Constitución que te regula la inmunidad para el presidente, que es absoluta, la de altos funcionarios, ministros, la de organismos autónomos y la congresal, ¿no? Y si tú planteas de que la inmunidad es mala porque va contra la política pública de lucha contra la corrupción, entonces tendrías que plantear una revisión integral, por ejemplo, de cómo funcionan los mecanismos de protección de altos funcionarios, presidentes, parlamentarios. Ahora, vamos a ponernos en el supuesto de que sí le aceptan la carta, porque sería muy arriesgado que se la devuelvan, ¿no? En el Congreso podría decir, bueno, eso puede pasar en realidad, es verdad. Pero digamos que el Congreso puede decir, ok, te otorgo la confianza, pero los proyectos los reviso yo, que es lo que ha venido haciendo. Claro. Lo que ocurre es de que, era lo que estábamos conversando en privado, ¿no? En América Latina y en el mundo en general hay una tendencia a utilizar los mecanismos constitucionales para concentrar poder y poder manejarse dentro de los criterios de una democracia pragmática donde alguien decide qué cosa es lo que es bueno y lo que es malo y hacia dónde vamos. Si utilizáramos exclusivamente los criterios jurídicos, habría un gran cuestionamiento a aceptar esa carta, pero vayamos a ver si la aceptan. Allí nuevamente hay otro capítulo de la Constitución. Los congresistas no están para aprobar lo que el presidente diga o cualquier otra persona le señale. Ellos no tienen mandato imperativo, es decir, que tienen libertad de pensamiento y libertad de voto. Incluso dentro de su propia bancada pueden ser disidentes. Claro. Pero ahí precisamente está el kit del asunto, porque el presidente lo que ha dicho es que estos proyectos de ley deben ser aprobados manteniendo su esencia. Y es algo muy subjetivo, ¿no? ¿A qué se refiere? Que debe cumplirse rajatabla, que se pueden cambiar algunas palabras, porque una palabra en leyes, y tú lo debes saber muy bien, una sola palabra puede cambiarlo todo. Bueno, el ministro de Justicia va a generar una doctrina de qué significa generar una reforma constitucional sin cambiar la esencia de una propuesta, ¿no? Vamos seguramente a tener una nueva doctrina en torno a qué significa la esencia del debate parlamentario, si pasa o no por aceptar todo lo que te den, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, ¿en qué momento ahora hago cuestión de confianza por las cinco reformas constitucionales? Que sea posible, supongamos que el Congreso la acepte. Rechazan tres, aprueban dos. Aceptan la mitad de una sin cambiar la esencia. Le cambia la esencia a una. ¿Qué va a ocurrir? O sea, es evidente que lo que estamos es ante una situación de juego político, ¿no? Para buscar sustentar la carencia de bancada, para buscar sustentar otra serie de situaciones que están ocurriendo. El tema no es estrictamente jurídico. Muchas gracias, pero sí, hay que hacer el análisis político, porque eso deja en claro que una cosa es la discusión política y otra cosa es la discusión jurídica, y ambas van a ir en paralelo, y es un reto grande para ambas partes, ¿no? Ojalá que se porten en la altura. Por eso que yo siempre indico que para poder pasar a hacer el análisis político, primero tienes que conocer el sustrato de las normas o las instituciones que estás juzgando. Muchas gracias por estar aquí esta mañana.